Música Mario Subflo Tu favorito baby No te vayas de mi vida Quédate por favor Yo quiero un mundo contigo baby No te vayas de mi vida Quédate por favor Yo quiero un mundo contigo baby Quédate aquí conmigo Que bien la pasa cuando estoy contigo Me gusta estar a tu lado Y decirte todo lo que siento por ti Cuando estamos juntos el tiempo nunca es suficiente Voy a detener el reloj para dominar el tiempo No te vayas de mi vida Quédate por favor Yo quiero un mundo contigo baby No te vayas de mi vida Quédate por favor Yo quiero un mundo contigo baby Cuando estás conmigo nada me falta Que bien la paso cuando estoy contigo baby Me miras y comprendo lo que dices Te beso el cuello y hago que erices Tus palabras en mi mente viven Te beso y tu alma se reviste Donde nadie te ha hecho llegar Yo te he hecho volar No te vayas de mi vida Quédate por favor Yo quiero un mundo contigo baby No te vayas de mi vida No te vayas de mi vida Quédate por favor Yo quiero un mundo contigo baby Soy tu favorito baby Marioso Flow El artista de muda No te vayas de mi vida No te vayas de mi vida Gracias.